Buenos días señores, estos son los cinco toros que van a torear en Pamplona. Estos cinco toros van para Pamplona, para la fiesta de Pamplona y estos toros todos los días se le dan un paseo, antes se le dan más ligeros pero ahora ya se le dan recorrido de más lento, más suave y ya luego pues ya faltan menos, ya falta menos para que se lo lleven a Pamplona. Estos toros están preparados, están ya más que preparados para la fiesta de Pamplona y seguro, seguro que de aquí tienen que salir algunos toros muy buenos, porque es de una reata bien escogida, bien escogida y estos toros todos los días se le da su recorrido y nada, vamos a hacerlo tranquilo, que ellos vayan llegando muy suave. Este reportaje lo está haciendo Luis Lucas de Medina Zinonia, porque hay algunos que se aprovechan y cogen el vídeo, le quitan la voz y le quitan la voz para que no se sepa quién ha hecho el reportaje. Y lo estoy diciendo porque Luis Lucas es el que lo está haciendo. Llevo varios reportajes también, aquí faltan cuatro toros que también van para Pamplona. Esos cuatro toros están en otro sitio y se le hacen otro recorrido. Después ya irán todos juntos y nada, esperemos a ver, ahora vamos a verlo muy cerquita. Vienen muy lentos, vienen muy acarreados. Allí viene el ganadero, el mayoral Manolo. Ahora parece ser que vienen ya un poquito más ligeros. Faltan un toro burraco, que tiene los pitoni hacia arriba, que es blanco y negro, no me acuerdo cómo lo llaman ahora. Con los pitones para arriba, con niveleto, que es precioso. Este toro está en otro lado. Por aquí viene este colorado. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Vamos a ver los tres toreros que le hacen un buen torero. Bueno, pues ahí está. Ahí está nuestro. Aquí en Medina, tenemos esa desgracia, ese levante de tarifeño que nos vuelve loco. Bueno, pues nada, un saludo Y un adiós Y hasta luego, Lucas